Vigilaré en la casa de Dyson a partir de mañana. ¿Quién organizó esto? Tú y yo. Sí. Así que lo haremos el jueves. He tenido ensueño premonitario. ¿Así? Ya no creo. A ver, satisfágame. Ese comentario podría interpretarse como acoso sexual, agente Hawkins. Le dejaré las cosas claras. Sé que nunca he trabajado a las órdenes de una mujer, pero yo he llegado aquí redactando informes y jugando limpio. Nunca he disparado un arma. Trabajo en esto para demostrar a mi padre que no soy cobarde. No la chupo mal y así es como conseguí el ascenso frente a otros candidatos. Todos hombres y todos dotados para la felación, pero había que llenar el cupo femenino. También soy idealista y estúpida. Usted es un hombre curtido, cínico y siempre tiene razón. Estoy enamorada de usted, pero me lo callo. ¿Me he dejado algo? Conduce mejor que yo y mi orgullo me impide reconocerlo. Tiene razón. Olvidas que mientras él tiene un montón de guardaespaldas y sofisticados sistemas del arma, tú no tienes nada. Al salir la mujer de la limpieza, entraremos. Es muy sencillo. La sencillez no es necesariamente mala. Siempre hay margen para el error. ¡Fóllame, Junior! Tengo que calmarme cuanto antes. ¿Sientes que tus ojos están a punto de girar y que el corazón se te va a salir del pecho, eh? Vamos, Junior. Revuélcame a fondo sobre ese colchón o te juro que me largo a México para que un par de sementales me toquen las maracas como lo hicieron a vagarme en aquella película. Si mezclamos la atmósfera de sede, y el morro de Instinto Básico. El resultado es el thriller más impactante del año. El beso de Judas. Time. Carla Gugino. Alan Rickman. Emma Thompson. El beso de Judas.